Ya le di... Hola, Eli. ¡Y! ¡Chicuch! Bien, entonces, Maggie, estábamos platicando acerca de lo que era el servicio y el amor, y yo te decía, ¿cuál era esta relación entre amor y servicio? Bueno, pues es... así que tiene esa relación, pues... Nadie puede servir si no ama. Y nadie puede amar si no sirve. Entonces, como decía la María Teresa, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, pues va de la mano, y pues nuestro Señor Jesucristo nos lo vino a enseñar, ¿no? Él vino a servir. Él vino a enseñarnos que sea el más grande, que sea el más humilde, el más pequeño. Y pues nos invita a eso, a amar. Entonces, pues Dios nos permite ir creciendo un poquito en eso, en el amor, sirviendo a los demás. Tener misericordia del otro. Tener misericordia del otro, apoyar al otro en la medida que se pueda, y de donde estés, y donde tú estés en tu casa, en una asociación, en el trabajo, buscar servir a los demás. Así es, y desgraciadamente es lo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos, es todo lo contrario, ¿no? El egoísmo. Exacto. Primero me sirvo yo, yo estoy satisfecho, y ya después veré si puedo darte algo o servirte, pero primero el tiempo es para mí. Estamos viviendo tan rápido, y precisamente eso era lo que también nos dice el Santo Padre, el Papa, dice, viven tan rápido, están viviendo tan rápido la vida, que no le están dando su tiempo a cada cosa, ¿no? Así es. Y hay un ejemplo muy hermoso, que es cuando haces un pastel, el pastel lleva el proceso de que primero mezclas, metes al horno, y tienes el tiempo para humillar, para levantar, ¿no? Para ya después sacar. Y ahorita lo que está pasando es que queremos mezclar, y ya en tres por dos que ya está el pastel hecho. Y entonces es cuando nos damos tropezones y no pensamos ni reflexionamos en cuanto a la vida que estamos llevando, y es lo mismo en el servicio, ¿no? Así es, y el mismo servicio te trae esa alegría, esa paz, esa tranquilidad y ese gusto, ese placer. Siempre es mejor dar que recibir, y bueno, los que lo hemos hecho podemos darnos cuenta, ¿no? De esa satisfacción, simplemente en tu hogar, señora, que nos estás escuchando, cuando haces la comida, no nada más haces para ti, la haces y cuando la haces con alegría y los demás disfrutan, es una satisfacción grande. Realmente, nosotras, o las personas que servimos, o que hacemos algo por amor, somos las primeras beneficiadas al tener esa recompensa, de esa actividad de ver la felicidad del otro. Exactamente, y ahorita estamos viendo y vemos acá atrás de nosotros el micrófono y lo que significa vamos, ¿no? Entonces es Biblia, adoración, misa, oración, y al final la S de servicio, porque si estás tú leyendo la palabra del Señor, si estás orando, si vas a misa, pero al terminar no concluyes con un servicio, de nada te sirve, ¿no? Porque a eso venimos a servir. Igual en el matrimonio, Maggie, cuando hay estos divorcios y estos truenes, ya si tú le platicas a una pareja joven, tú como esposa tienes que servir al esposo, bueno, te dicen que estás como madre. Así es, yo por qué, ¿no? Que me ven, que me ven. Pero sí esperamos. Entonces, ese es ahí el egoísmo, ¿no? Esperamos, esperamos. Pero la otra parte también espera. Y entonces, ¿quién le va a dar a la otra parte? Si nos la pasamos, perdón, esperando tanto el hombre espera de la mujer y la mujer del hombre, ¿quién va a venir a llenar esa necesidad que esperamos? Pues somos nosotros mismos las que tenemos que donarnos. Nosotros como mujeres, de verdad, si amo, me dono al esposo en el servicio, en lo que él necesita, en hacerlo feliz, y así como también el hombre hacer su propia tarea y esforzarse por hacer feliz a su pareja. Así es, es este servicio recíproco. Porque luego nos están platicando, señoras, que nos hemos encontrado, cuando damos los talleres de ANSPA o cuando damos los talleres de valores de UCB, que se nos acercan y nos dicen, es que mi marido es muy frío, mi esposo es muy, este, repelón. Y es cuando nosotros le decimos, él no me abraza, dices, es que él no me besa. Y tú ya lo abrazaste, tú ya lo besaste, tú ya le sobaste sus pies. Ay, no, ¿cómo crees, no? Y ya en estos tiempos ya no se usa, pero es que tenemos que volver a retomar y otra vez volver a los principios. Como dicen en Familia Orgánica, hay que volver al principio, leer la Palabra de Dios, donde aquí nos dice y nos está gritando el Señor, sirve, sirve, ama a los demás. Y es ahí. Y a mí me encanta esto de ANSPA, el servicio que dan en ANSPA, porque de verdad invita a los Magui, invita a los que los están escuchando y viendo, a que entren a ANSPA, a que conozcan ANSPA, pero sobre todo que se enamoren, porque ahí se da un servicio grande. Claro que sí. Bueno, sí, hay dos partes. Yo las invito a todas las personas. Tenemos ANSPA, el programa joven, que está dedicado a todos los jóvenes, pero también tenemos programa empresa, tenemos programa mujer. En el programa mujer, bueno, es en el donde yo me encuentro, pues las invito a todas las mujeres, a todas las señoras a participar con nosotros, a que conozcan el programa. Y realmente se van a enamorar porque van a conocer cada vez más, como decía esta Erika, pues cómo tratar mejor a mi marido, cómo doblegar ese orgullo, esa soberbia, cómo ser mejor también vecina, porque a veces también en ese egoísmo entramos nada más en que, bueno, es que no me tiró la basura, me hizo meme, pero quedamos, quedamos como vecinos, quedamos como sociedad, como ciudadanas. Entonces también ahí vamos a aprender a ser mejores, a una mejor convivencia. Con los hijos, a veces ya no sabemos ni por dónde, con las hijas, ¿cómo le hago con este adolescente, con este adolescente? Pues vamos a tomarnos de la mano de Dios, ir aprendiendo cómo sí se puede, a pesar de que ya está en grande nuestros hijos, no, pero ¿cómo le voy a hacer? Nos desea un sacerdote, a tiempo y a destiempo, nunca es tarde para educar, y siempre seremos madres, y siempre habrá un mensaje bueno que darles a través de la palabra de Dios, pero también con el desarrollo humano. Entonces yo las invito para que participen con nosotras, tenemos varios centros, varias unidades aquí en Querétaro, les doy el número para que se comuniquen, y ustedes ahí preguntan para que sepan qué dirección les queda más cerca. El teléfono es 183-2529 o 2530, con la señorita Alejandra. A ustedes ahí le van a preguntar qué lugar me queda más cerca de mi domicilio, y ella ahí les informa, tenemos más de 40 o 50 unidades aquí en Querétaro, no puede ser pepesto para que no vayan. Pero también a ti señora, que estás preparada en lo espiritual, que estás preparada en el desarrollo humano, te invitamos a que pertenezcas como animadora, como también formas parte de nuestro grupo, para formar nuevas familias. Tenemos una frase muy hermosa en nuestra asociación que dice, quien educa a un hombre, educa a un ciudadano, pero quien educa a una mujer, educa a una familia. Entonces estamos educando en pro de la familia, en pro de una sociedad mejor. Ojalá que pongamos todo nuestro granito. Dios quiera y sí, y de verdad que te animes, que vayas y llames a ANSPA para que estés dentro de él. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero antes de irnos al corte, quiero irme con esta palabra del Señor, y ser como ese leproso, ser nosotros como ese leproso. Y dice, estando Jesús en uno de sus pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Seamos como ese leproso y vayamos con el Señor y dígamosle, Señor, cúrame, sáname de todo esto que me está afectando para seguir adelante, para poderte servir. Necesitamos curarnos para poder servir al Señor, porque enfermos de soberbia, orgullo, no vamos a poder servirlo bien. Vamos a ir a un corte reflexionando esta palabra del Señor, y enseguida regresamos. Recuerda que somos mucho más que dos los que estamos al servicio de Cristo. Gracias. Hoy escuché tu voz, en mi interior, Señor, Diciendo, vivo en ti, diciendo, aquí estoy. Y te creo en ti, mi vida te la doy, sentí tu dulce paz, tu gracia y tu gran luz. Diciendo, vivo en ti, yo sé que vivo en ti, no puedo caminar, si no es en tu verdad. Mi gran maestro, y de tu mano puedo ver, que tu presencia en cada ser es un reflejo de tu existir para mí. Y de tu mano puedo ver, que tu presencia en cada ser es un reflejo para mí. Este camino hacia la eternidad, yo quiero recorrer con mis hermanos, que tu eres un reflejo de tuVEL. Realizando, tu presencia en cada ser es un reflejo para mí. Amar a Dios, amar a Dios. Listo, pues bien, regresamos a este programa Mucho Más Que Dos, ya en la recta final, ya para despedirnos, pero no sin antes seguir platicando acerca de lo que es el servicio y de esta palabra del Señor, como el leproso con esa fe va y se acerca a él, lo toca y simplemente le dice, si tú quieres Señor, si tú quieres curarme me vas a sanar, y con ese amor de Cristo que...